qué tal amigos en esta ocasión les quiero mostrar cómo es que se aplica nuestro transfer impreso en nuestra máquina ttf ok a la tela ok ya miren este caso estamos usando una tela ultralicrada para que vean de qué manera trabajamos ok vamos a usar una plancha convencional miren si se da cuenta es una plancha sencilla no necesariamente tiene que comprarse un aparato inmenso grande y caro en este caso con una plancha relativamente sencilla se puede trabajar y va a quedar muy muy bien y si ustedes están interesados en la plancha no olviden escribirnos porque también veremos la plancha usaremos 200 grados de temperatura con 30 segundos y una presión intermedio ok ya bueno empecemos entonces una vez que situamos en nuestro vamos a tener en el lugar adecuado ok simplemente ponemos una protección de tela de cogemos nuestra planchita y presionamos y empezamos los aplicamos lo que es una de una presión intermedia ni mucho ni poco ya de esta manera ustedes este es ideal este tipo de trabajo es ideal para las mames que quieren emprender que quieran ser un pequeño negocio para lo que son los colos personalizados para cumpleaños para fiestas infantiles para cualquier tipo de evento y lo bueno este tipo de trabajo que no necesariamente tiene que hacer cantidad de lo bueno este tipo de impresora que puede ser uno de nuestro diseño bueno ya tenemos el tiempo necesario retirar una plancha acá se les recomiendo que aplique lo que es el agarro con un trapo y aplican presión les comento que en el caso de personalizados por ejemplo si usted tiene mandarse esta figura en cámara en la galería donde hacen este tipo de trabajo personalizado ustedes le van a coger un promedio de no baja de 13 soles por figura le digo por experiencia ok entonces el margen de ganancia para ustedes es muy alto es muy 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 rentable este trabajo ya nos aseguramos que esté en frío en este caso se llevará apreciando como que ya va quedando les comenten el caso nosotros le pusimos un poco de cancha no sé si se aprecia depende del gusto de un solo de un solo de un solo paso y aquí está como se dan cuenta queda hermoso y lo mejor de esto que pone en el como les comenté yo lo piquen su flexibilitar bien no hace parte y queda hermoso el acabado si quieren acércate